¿De cuánto vas a? A ver, porque el principio no es Y lo volverás a hacer ¡Tanta rica! Porque el gobierno resulta ¡Salir de! Y conseguirlo de llorar ¡Rueblo! ¡Vamos a hacer lo siguiente! ¡Ibernos! Quieres elegir y no elegir Quieres decir que sí Lo que tú hiciste Por lo que con tu vas a Y con tu corazón Mi corazón me pide Que si no sabes que sí Quieres decir que sí Quieres elegir y no elegir Quieres sobrevuelven Y por el día Siempre haría la vida Toda mi familia Todos mis vecinos Por ti no tenemos Y el Señor se encorre 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 Por todo el sol Con la vida C inserto Y en riqueza Y no llegó Y el Señor se encorre Y el Señor se encorre Y en riqueza Y el Señor se encorre Y el Señor se encorre Y la idea Y el Señor se encorre Más esfuerzo de trabajo, porque yo ya decidí decir Márcala y únete al cambio Me entraba a decir que no hay gente Me escucha decir que sí Lo que tú hiciste por algo no más nada No tiene comparación Mi corazón me pide, gracias a mi hija Y yo era quien me quitará Pero eso no fue la mejor energía Y calidad de vida Toda mi familia, todos mis vecinos Por fin contaremos Y de este abrazo a tu nombre Y de este abrazo a tu nombre alcanza Y con tu vaso, con tu canaria Y de este abrazo a tu nombre alcanza Y de este abrazo a tu nombre alcanza Y de este abrazo a tu nombre alcanza Y de ese abrazo a tu nombre alcanza Y de este abrazo a tu nombre alcanza Y con tu vaso, con tu buena realidad Y con tu retorno alcanza Hemos abenido, chévere, pensé que ahora vamos a dar Realizar un intento turístico policial, para activar un plan de comunicación Y cuesta marcha de servicio político, y por más obras, el poder seguro Cuando vamos a Alberto Castillo Ruiz, al centro policial de Bogotá Porque es el que se va a clorecer, un escenario y será más tío Ruiz, aunque lo que siente hermosa Señoras y señores, vengan a las manos Ahora, tira, 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 la bandera es con la llancha, dos, 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 dos Tira, 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 tira ¡Pásenme la A! ¡Pásenme la P! ¡Pásenme la P! ¡Pásenme la P! ¿Qué dice compañero? ¡Dice fuerte! ¡A, P, P! ¡A, P, P! ¡A, P, P! Señoras y señores, ahora sí por favor, voy a pedir la atención de todos mis compañeros, compatriotas Desde el Partido Político, Alianza para el Pergreso el Chile. Este con Tomás are Cajamarca Y en esta oportunidad, vamos a presentar en primer lugar agradecidos nuevamente y permítanos la abundancia pero es importante recalcar aquí a nuestro creador y nos ha permitido llegar con bien aquellos que han llegado de distintos lugares de las provincias de los distritos de los pueblos agraños de los caseríos hemos llegado con bien con la vida de nuestro creador agradecidos a él vamos a comenzar este programa especial de presentación con nuestros candidatos con el partido político Alianza para el progreso chilete con Tumas en Cajamarca en esta oportunidad vamos a presentar a la plancha de regidores por el distrito de chilete en esta oportunidad a nuestro quinto regidor Luis Ondavino Nuestra Cero León ¡Fuerte las palmas, señores! ¡Fuerte las palmas! Bienvenido hermano compañero, compatriota en esta oportunidad te ubicas por este lado por favor porque luego cada uno de ellos estará tomando su participación frente a todos y cada uno de ustedes a continuación en esta noche importante agradecidos con la gente del isla de Chilete que nos ha abierto las puertas para estar aquí vamos a presentar a nuestro cuarto regidor por el distrito de Chilete Grace Isla Vega otra voz caros una mujer que representa al pueblo chiletano fuerte las palmas hermana bienvenida buenas noches toma tu posición respectiva por favor en esta oportunidad como tercer regidor contamos con la presencia también de José Abraham Alegría Leiva fuerte los aplausos hermano muy buenas noches bienvenido nos ubicamos un poquito nos ajustamos un poquito les parece porque el día de hoy estaremos con todas nuestras autoridades en esta noche como segundo regidor nada más y nada menos que una mujer así como todas las mujeres que están presentes hoy día y como todas aquellas que están entre la multitud vamos a presentar vamos a presentar a nuestro segundo regidor ella es Lina Lili Leon Priones los aplausos APP 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 hermana como está buena noche bienvenida señoras y señores y como primer regidor y como primer regidor en esta oportunidad contamos con la presencia del profesor docente Edi Alpuso Castillo ¡Apulo! ¡Apulo! APP hermano bienvenido APP APP nos ajustamos un poquito más les parece amigo por favor hermanos compatriotas paisanos en esta oportunidad para todos ustedes lo que el pueblo estaba esperando lo que la gente estaba esperando lo que nuestros hermanos humildes de más recursos estaban esperando lo que todas las madres olvidadas esas madres que son padre y padre para sus hijos estaban esperando y todos en general permítanme presentar a nuestro candidato oficial a la alcaldía por nuestro distrito de Chile me refiero a profesor Ernesto Samuel Vigozó Gracias por ver el video 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 Amigos Gracias por ver el video 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 a veces por algo gracias a mi equipo de regidores que me han acabado de anteceder con su palabra cada uno manifestándose de forma muy sincera y breve ya que es entendible por la hora y también con la programación de este mitin que queremos que ustedes nos conozcan un poco más quienes somos nosotros quizás muchos de nuestros amigos, de nuestros vecinos ya nos conocen pero siempre hay cositas que no, por eso nos ponemos al frente de ustedes de manera muy transparente y sincera y manifestamos cada uno nuestro sentir gracias a mi amigo Luis Alberto Castillo Rodríguez que en alguna oportunidad también compartimos la gestión del año dos mil once a dos mil catorce y sé que es un apepista de corazón Contumasá va a ganar mucho con este líder gestor muy conocido a nivel nacional y creo que la presencia de un buen líder para Contumasá van a venir las obras no solamente para la provincia sino para todos los distritos Sabuen amigo el pueblo se ha contido amigo fuente Sabuen amigo Sabuen amigo Chilete como le dijo muy bien nuestro regidor es un centro estratégico de convergencia de muchas ciudades de muchas personas Chilete es más conocido que otras ciudades no por Contumasá sino por Chilete mismo y porque por aquí pasa la vía más importante que va a Cajamarca a Lima a la costa etcétera etcétera varias desgracias como son los huaicos pero ha seguido surgir siempre gracias a sus múltiples autoridades que han pasado por cada uno de los periodos en alguno de ellos mi persona también la acompañó a formar parte de esos equipos y fue un tenaz regidor para que esas obras salgan bien y sirvan al pueblo nunca he sido una autoridad ejecutiva como muchos me piden las obras que he hecho mi persona sin embargo desde mi punto donde me he encontrado he apoyado de manera muy sincera a diferentes proyectos a diferentes iniciativas llegué a Chilete a los 13 años a estudiar y a concluir mi educación secundaria anteriormente estaba estudiando en el colegio San Ramón y bajo dos mil tres mil alumnos alumnos parece imposible a veces forjar amistades amigos pero en un colegio pequeño de doscientos doscientos cincuenta estudiantes creo que la familiaridad y el compañerismo es mucho mejor desde ahí he ganado amistades soy de la promoción dos mil siete perdón ochenta y siete Julio César Tello ex alumno de este glorioso gran Musmango Capac posteriormente estudié en el instituto superior pedagógico de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura graduándome como profesor de matemática cuatro años estuve en el distrito de Toledo en un colegio y luego me reasigné a Chilete y llegué el dos mil siete como cualquier docente profesional quizás es para servir a los padres de familia a los estudiantes a la comunidad pero hay algo más que yo siempre daba al pueblo que me que me dio un espacio me dio su amor su cariño amistades etcétera etcétera es que hay que siempre dar uno más de su tiempo por eso es que siempre he estado involucrado en diferentes organizaciones con padres de familia en las promociones en el deporte con la liga distrital de fútbol he participado mucho he participado como delegado de los interescolares en los triunfos que ha tenido el FGC más de varios años enfrentándonos a diferentes otras provincias incluso a nivel nacional eso he hecho como docente he siempre estado preparando a mis estudiantes para los diferentes concursos mi labor no solamente ha quedado en las aulas sino mucho más allá luego el pueblo me eligió como regidor y justamente gracias a una iniciativa que empezamos a formar el grupo político de alianza para el progreso en Cajamarca y mi persona estuvo en el primer comité político sabíamos que las grandes necesidades y las grandes obras se hacen a través de la participación política uno por más que quiera hacer alguna acción siempre hay limitaciones por eso es que me dediqué en apoyar a esas gestiones más grandes que he tenido chilete y he sido un tenaz regidor pero yo no me he quedado ahí como de repente un egresado de un instituto superior he seguido preparándome de manera muy silenciosa no soy de las personas que hacen ganarse por algún logro o alguna cosa por eso es que me tindan a veces el profesor que no hace nada he pasado después del instituto superior pedagógico por las aulas de cuatro universidades para graduarme en uno u otro grado que no es necesario mencionarles más bien les invito a todas las personas de chilete que están pendientes de estas elecciones dos mil veintidós a revisar nuestras hojas de vida paisanos amigos nos está faltando información revisemos las hojas de vida de todos los candidatos ahí está en forma libre y accesible para todos progreso y desarrollo se amane nuestro apoyo progreso y desarrollo se amane nuestro apoyo siempre he presentado iniciativas a la municipalidad como por ejemplo el reforzamiento académico para nuestros estudiantes que terminaban primaria iban a pasar a secundaria y lo mismo para los que tienen están en primero y segundo cuatro o cinco años he mantenido esa situación con el apoyo continuo para estos jóvenes porque mi pasión siempre es la educación luego también he participado gestionando las becas para los alumnos que ingresaban a los diferentes colegios no solamente de chilete sino también de contumazá tenemos en nuestro haber más de cincuenta becas hoy a profesionales alumnos trabajando padres de familia etcétera pero jamás lo hemos condicionado ni lo hemos este advertido de ciertas situaciones porque muchos nos dirían que es puro política sin embargo esos profesionales hoy sirven a la comunidad he sido de la iniciativa para que en estos años sobre todo ya después post pandemia la universidad donde nos daba las becas para todo cajamarquino haya una reducción del veinte por ciento eso se está dando en estos momentos y muchos estudiantes gracias a ese beneficio aún siguen continuando egresando de esta universidad Samuel en acción en la solución Samuel en acción Fuentes Samuel en acción es la solución luego una vez preparado académicamente postulé a la dirección de abierta que había tenido en el ministerio de educación y gracias a ello gracias a esa preparación ganamos el concurso y fui o o soy actualmente director de una institución como es el gran Guzmango Capa en ello todos mis proyectos educativos que tuve en mente se están desarrollando dos objetivos fundamentales me planteé no solamente mi persona sino también con los docentes que me acompañaban los la paja los padres de familia uno mejorar la calidad educativa y dos mejorar su implementación de su infraestructura la implementación tecnológica dentro de esa calidad educativa por tres años consecutivos el gran Guzmango Capa ganó el Bono Escuela premio del ministerio de educación gracias al esfuerzo de los padres de los docentes y de liderazgo de mi persona esto es lo que estamos haciendo en el gran Guzmango Samuel Escorazón en la educación Samuel Escorazón fuerte Samuel Escorazón en la educación Samuel Escorazón en la educación adicionalmente a ello nos presentamos para un proyecto de innovación a nivel nacional y también somos ganadores a nivel nacional de un proyecto de innovación ganamos implementación de aulas pedagógicas y junto a los padres de familia y a los docentes implementamos 11 aulas para mejorar esta calidad educativa todos los padres de familia todas las personas que han visitado las aulas del gran Guzmango Capa se dan cuenta como ha habido cambio desde el 2015 hacia atrás y de 2015 hacia adelante pero no contentos por eso nos sentíamos incómodos los ambientes estrechos los servicios higiénicos no adecuados el kiosco que era inapropiado siempre había observaciones del centro de salud etcétera etcétera y ahí nos planteamos también iniciar la remodelación del colegio con una buena infraestructura desde el año 2015 cuando mi persona era director 4 años pasaron desde el 2015 y el expediente técnico había caminado muy poco buscábamos una estrategia con la asociación de padres de familia para hacer incidencia política presionar al gobierno regional para que avance con nuestro proyecto pero estaba ahí como dormido como muchos proyectos que hay en el gobierno regional y gracias al pueblo gracias a ustedes gracias a Don Tumasá que me dijeron ser su consejero y llegué a la región de Cajamarca también como un legislativo nunca como un ejecutivo y ahí lo encontré el proyecto del gran Guzmán Gocata en estos momentos pueblo chiletano ustedes pueden observar cómo se está construyendo esa obra no es ni apropia no es de repente alguien pueda decir que yo le estoy haciendo le está haciendo el gobierno no solamente no solamente el gran Guzmán Ocapa sino de manera paralela el San Isidro 27 millones llegaron para Contumasá en un ratito que hace quizás la envidia de otras provincias porque serán los dos mejores colegios de toda la región Cajamarca Samuel es gestión de todo corazón Samuel es gestión fuerte Samuel es gestión por último quiero concluir hay muchas más cosas yo he participado y he trabajado para Contumasá y para Chilete pero esto ya lo voy mencionando cuando me reúna con ustedes cuando conversemos de dos a dos no tengo temor de nada en estos momentos se está ejecutando el proyecto de electrificación rural San Miguel 3 donde el 100% de todos los cacerillos y pueblos de Contumasá tendrán su luz este proyecto aquí allá Samuel quedará aquí allá fuerte aquí allá gracias este proyecto estuvo también dormido cuando ingresamos al aparato legislativo del gobierno regional mis colegas consejeros me dijeron el presidente del consejo regional y junto al gobernador como vimos que no había el dinero porque más o menos costaba como 80 millones este proyecto entonces nos fuimos al ministerio de energía y minas yo lo he acompañado al gobernador regional a buscar los recursos no solamente para el proyecto que estoy mencionando sino para otros y es así que el ministerio de energía y minas se hizo cargo de este proyecto para la ejecución pero para los expedientes técnicos se hizo se está haciendo con el gobierno regional de Cajamarca ya se ha avanzado con el San Miguel 1 que abarca otras provincias ya se estaban ejecutando el San Miguel 2 que abarca otras provincias también pero en estos momentos ya se empezó la ejecución del San Miguel 3 que abarca el 100% como repito de lugares y pueblos de la provincia de Contumazá como también de San Miguel por fin Contumazá tendrá el desarrollo que se merece progreso y desarrollo se mueve en nuestro apoyo progreso y desarrollo fuerte progreso y desarrollo en esta segunda parte de mi presentación quiero manifestarles la problemática de nuestro distrito a mí no me van a contar nadie porque yo vivo acá en Chilete todos los días camino por las calles me voy a algún caserío a tabacar etcétera etcétera por diferentes motivos yo observo y veo en carne propia las necesidades por eso es que tuvimos la iniciativa y gracias al grupo político de Lanza para el Progreso que me eligió como para ser candidato dentro de las seis listas que ustedes tienen ahí para elegir nosotros tenemos básicamente planteado en diferentes pilares de desarrollo para el distrito la primera gestión y la primera acción que nosotros vamos a hacer es el servicio de agua potable y saneamiento para todo Chilete y sus caseríos no podemos esperar cuánto tiempo más diferentes caseríos que no tienen nada de agua como es la parte baja desde el mismo Yayan la Mónica los laureles sigue la Paloma sigue San Felipe y también acá Chilete también sufrimos por el líquido elemento como es el barrio San Salvador y otros sectores seguimos también con la necesidad en Huertas en Canuzán etcétera etcétera necesitamos de manera urgencia este proyecto de agua y saneamiento básico para todo el distrito y les digo de que nuestra estrategia no va a ser para hacer trabajos pequeños porque yo sé cómo hacerlo el conocimiento y el caminar me ha dado esa razón tenemos que hacer un solo proyecto porque la necesidad y la población usuaria va a ser la que nos va a dar el voto para que el Ministerio de Vivienda nos apruebe y ahí tendré la fortaleza de nuestro candidato provincial porque él también es especialista en obras de agua y saneamiento por lo tanto estaremos ahí de la mano para trabajar este proyecto para Chilete señoras y señores se siente se siente APP está presente fuerte se siente se siente APP está presente ustedes ya hacemos un alto un alto porque nuestro líder regional César Vásquez nos dice que está ingresando al hospital de apoyo Chilete si algún profesional quizás ha venido el mitin por favor conducirse al hospital porque los necesita hay varios heridos por favor gracias la segunda parte que quiero manifestarles si ya tenemos agua que es lo básico y mucho más porque la emergencia que estamos pasando necesitamos seguridad en nuestra quebrada de huertas ahí tenemos que desarrollar el proyecto de encauzamiento y muros de contención firmes y seguros para que no más la naturaleza nos pase alguna mala pasada y nosotros debemos vuelta sufriendo todas nuestras obras instituciones etcétera etcétera la gestión de una persona o de un líder no empieza cuando lo van a elegir a ser autoridad empieza mucho más antes es por eso que en estos momentos ya está empezando mi gestión y por eso voy a comprometer a nuestro alcalde provincial dado a los pocos recursos que tiene la municipalidad no podemos abarcar muchos proyectos esa es la realidad ustedes entenderán que por qué a veces un alcalde no hace más obras por eso mi alcalde provincial tendrá que financiar tendrá que financiarnos por lo menos un proyecto puede ser el agua potable puede ser la defensa ribereña u otros proyectos mi compromiso de apoyar a la provincia pero siempre y cuando también la provincia nos apoye a nosotros señoras y señores aquí allá aquí allá aquí allá aquí allá aquí allá allá nuestro consejero regional Ronald León tiene una tarea también para Chilete si ya sacamos el gran Guzmango que va a ser una realidad pero está pendiente nuestro jardín de niños que también urge su remodelación no podemos permitir niños asinados niños incómodos los docentes y otras cosas porque sabemos que el inicio de una buena calidad educativa está en los pequeñitos por eso ese proyecto que está en la región y que este año hemos logrado para que se planifique su expediente técnico por el año 2003 no está presente pero ya lo manifestamos Ronald León tiene que hacer una tenaz resistencia y ofensiva para que ese proyecto que está asociado con un jardín de Tenradera con un jardín de Salita y un jardín de Guzmango sea una realidad el año 2023 para el año 2024 por eso la gestión como le repito empieza ahora señoras y señores Samuel en acción en la solución Samuel en acción fuerte Samuel en acción Samuel en acción me hubiera gustado de que esté acá presente mi amigo César Vázquez con él hemos organizado políticamente toda la región Cajamarca desde San Ignacio hasta Cajabamba desde San Miguel hasta Santa Cruz etcétera etcétera y él ha venido a ofrecernos una importante obra de llegar a ser gobernador de Cajamarca financiada en su totalidad lo iba a manifestar pero yo le voy a decir que estoy seguro de que no va a pasar nada con ese accidente que ha tenido ese proyecto es el mercado central de chilete remodelado a uno para ustedes por el gobernador regional por supuesto que hay más problemas en chilete tenemos el proyecto de legalización de premios hay que hacer convenios con la municipalidad provincial de Cajamarca para ser más grandes y más fuertes para ir a COFOPRI y nos atiendan tenemos que formalizar todas nuestras viviendas hay problemas de salud también nuestro hospital tenemos que juntarnos con nuestro gobernador y con nuestro consejero para recategorizar el hospital y así podemos ganar mejores profesionales en este periodo lamentablemente no se ha logrado porque la decisión política ejecutiva no fue desodorado este mejoramiento en este sentido también tenemos problemas no solamente de agua de seguridad tenemos problemas de ensañamiento tenemos que tener una planta de tratamiento de residuos sólidos tenemos que adelantarnos a la inseguridad ciudadana ahí estamos preparando un proyecto de seguridad ciudadana tenemos también que solucionar los problemas educativos que aún faltan este colegio de San Juan de Yayan tiene que hacerse mi gestión ya lo sé el camino yo lo conozco por eso mi compromiso también con Yayan su agua potable etcétera etcétera tenemos que atender a los jóvenes con diferentes proyectos de la municipalidad no necesitamos grandes recursos para incentivar a los jóvenes talentos talentos en fútbol en danza talentos en emprendimiento que tenemos mucho en Chile desde la municipalidad aplicaremos diferentes estrategias para lograr que los jóvenes surjan los jóvenes valores mantenga su posición cuántos deportistas tenemos ya tenemos un bonito estadio hay que agradecerlo también al alcalde pero hay que también aprovecharlo hay que llevarlos a los niños a los grandes etcétera hay que darles una orientación técnica no solamente llevarlos a jugar etcétera etcétera es decir que lo que nos dijo nuestro regidor ordamino que necesitamos dinamizar la economía desde la municipalidad lo haremos necesitamos un buen mercado necesitamos padres madres de familia que sean comprometidos con la educación de sus hijos aún hay algunas escuelas que necesitan implementación tecnológica también estamos trabajando en ese proyecto que le estaríamos mencionando en nuestro mitin de campaña hoy amigos de chilete paisanos ustedes he venido con la alforjita de César Vásquez me ha mandado adelantado menos mal no se ha ido no ha sido accidentado y me ha mandado porque cuando me preguntó cómo va tu campaña cómo va tu pueblo yo cuando he venido porque él ha sido congresista siempre el ciudadano hablaba bien de mi persona siempre decía el profesor Samuel está ahí al lado de la gestión cualquier cosa en educación el profesor Samuel el profesor Samuel y cómo va tu campaña yo le dije bueno va bien pero sí hay varias piedras que me están arrojando de diferentes ángulos de unas cuantas personas pienso yo que están entendiendo que la política es una guerra o es el que más insulta o es el que más agrede y no es de propuestas nosotros no somos así y es por eso es que me dice te voy a mandar mi alforjita para que ahí recopas cada una de las críticas como si fueran piedras que están lanzando a ti y esas piedras quiero decirle al pueblo chinetano que le estoy guardando para a partir del ordenero en cada una de las obras colocadas una a una y hacer las obras que el chinete necesita Samuel y César son el desarrollo Samuel y César fuerte Samuel y César son el desarrollo Samuel y César agradecerles ya por su presencia y siempre tendrán aquí en este equipo de Alianza para el Progreso unos servidores para ustedes jamás voy no tengo ese ánimo revanchista piénselo bien yo llevo esa ideología de un líder no es peruano pero sí le voy a mencionar el líder Mujica que dice en mi jardín no siembro revancha no siembro egoísmo no siembro venganza en mi jardín siembro prosperidad siembro buenos consejos en esta oportunidad tendremos que sembrar buenas obras buenas actitudes junto a mi grupo de regidores y a todo el equipo que te quiera acompañar en estos cuatro años de gobierno ¡Viva Chilentes! ¡Viva! ¡Viva PP! ¡Viva! ¡Viva todos los presentes! ¡Muchas gracias! ¡La escuadra no la escuadra! ¡Se vencerá su alcalde! ¡La escuadra no la escuadra! 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 Señoras y señores en esta noche histórica importante para todo el distrito de Chilente a continuación compartiremos en esta oportunidad las palabras del candidato a la alcaldía de la provincia de Contumasá y me refiero a una máxima autoridad el día de hoy está con nosotros y nos honra con su presencia me refiero al teniente coronel en retiro Luis Alberto Castillo Rodríguez Buenas noches amigas y amigos de este amadísimo distrito de Chilete aquí en respeto quiero amo porque hay parte de mi vida de mi corazón de mi sentimiento sentimientos ¿por qué? porque mi familia es de acá cerca es la comunidad más cercana a Chilete que es el Rupert y es por ello que mi familia mi padre desciende descendemos de este hermoso lugar del Rupert pero primeramente quiero agradecerle a Dios a nuestra Virgen a nuestra Santa Teresita que nos ha traído y nos tiene con bien hay mucho hay mucho que hacer por cada uno de nuestros pueblos nuestra provincia de Cucumasá es extensa pero hoy quiero saludar muy de veras a nuestro candidato a Samuel Vigo y a su equipo de retidores y sobre todo al pueblo de Chilete expresarles mi cariño mi consideración mi estima y todo mi respeto ¿por qué? porque en alguna vez anteriormente me permitió liderar a mi pueblo también de Cucumasá ¿y qué hicimos? hicimos una modesta obra de gestión de la vía Chilete-Cucumasá que nos permite el desarrollo hemos alcanzado a tener una excelente economía en este sector por eso le agradezco a Chilete y siempre estaremos con Chilete y tenga usted la seguridad mi estimado mi querido amigo Samuel Vigo y de donde esté particularmente el que habla estaremos nosotros apoyando todas las obras que podamos trabajar en forma conjunta Luis amigo Chilete está contigo amigo fuerte Luis amigo ¿cómo no me volvieron a un viejo amigo pariente y quiero en este momento que me permita el pueblo de Chilete ante nuestra Virgen pedir solamente 30 segundos de silencio en homenaje a todos los fallecidos de este pueblo de Chilete donde tengo también mucha mi familia que está sepultado en estos cementerios permítanme por favor en este en este reconocimiento hacer sencillamente una oración en nuestros corazones por nuestros seres queridos de Chilete gracias un aplauso para ellos que nos están mirando desde el cielo gracias familia gracias amigos que están más allá y que nos miran con tanto tanto amor porque estamos nosotros acá presentes entonces quiero esta noche agradecerles a a usted mi querido amigo Samuel a toda la plancha de regidores por habernos permitido estar en este momento en este cálido momento esté y usted tenga la seguridad que nosotros si es que llegamos al poder en la provincia de Contumasá vamos a extenderles el brazo amigo que siempre lo hemos tenido ese camino amigo como aún no recordar que el agua que hicimos y le dimos a Chilete fue obra directamente de la provincia de Contumasá usted lo conoce ¿sí? es netamente el quehacer de nuestro de nuestra gestión anterior si nosotros hemos dado ese cariño ese quehacer a Chilete seguiremos dándolo seguiremos apoyando porque nosotros somos distritos somos unos pueblos hermanos y esa hermandad siempre estará en cada uno de nuestros corazones para alcanzar el desarrollo que aún necesitamos hay mucho por hacer hay mucho que tenemos que desarrollar en cada uno de nuestros distritos imagínense que Chilete ya tiene una vía y está en el quintil 1 todavía contumasá en el quintil 2 tenemos lugares como Guzmango tenemos como Tolé tenemos otros distritos que aún siguen en el quintil 3 ¿por qué Cajamarca? ¿y cómo no lo tengo acá? a nuestro amigo César Vázquez que ha sufrido una volcadura una vuelta de campana y en estos momentos está con sus heridos o heridos aquí en el hospital de Chilete para decirle que la provincia de Contumasá tiene un 80% que tenemos que trabajar en el desarrollo de ellos y me refiero a lo que acabo de indicar porque la provincia de Contumasá es extensa es grande es muy amplia entonces pero no tenemos cosas elementales como comentábamos con Samuel no tienen agua no hay luz no hay los servicios básicos el alimento que traíamos y que dábamos la leche para los niños para la desnutrición para combatir la desnutrición infantil desde el momento de la madre gestante ha sido eliminada pero no venimos a quejarnos vamos a nosotros a restablecer todo lo bueno que hemos hecho y vamos a restablecer todo 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 el desarrollo que nos podamos y estén a nuestro alcance cosas que sean viables y que sean ejecutables no venimos a hacer una lluvia de promesas me pediste una obra y esa obra estará siempre apoyada por la provincia de Contumasá quiero expresarte Samuel y a las juntas regidores que les deseamos el mejor éxito y trabajemos siempre juntos por el bien de nuestro chilete como decía un gran primo para chilete y por chilete lo mejor quiero que ustedes me acompañen a decirle a cada uno de nuestros amigos de chilete ¡Viva el chilete! ¡Viva! ¡Viva Chimbatasá! ¡Viva! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Fuerte las palmas señoras y señores! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡APP está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡APP está presente! ¡Fuerte! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! Señoras y señores en esta noche importante y esta noche transcendental permítanme también presentar al candidato a la Consejería Regional de Cajamarca Muy bien señoras y señores nos comentan que nuestro candidato a la Consejería Regional de Cajamarca ha ido efectivamente al apoyo incondicional de nuestro hermano César Vázquez Sánchez que ha sufrido un accidente y que la verdad es así como nuestros hermanos candidatos se juegan hasta su vida por estar en acto de presencia con el pueblo y compartir este gran este gran e importante momento especial de presentación con cada uno de ustedes entonces señoras y señores tres uno fuerte para nuestros candidatos ¡Igi! 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 Hermano Cajamarquino esta vez elige bien elige bien elige al gobernador regional que el trabaje por todos y para todo con obras que perduren para una mejor calidad de vida de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ¡Apoya al doctor César Vázquez! ¡Un profesional humilde! sencillo con experiencia y capacidad de gestión un hermano que sabe de las necesidades del campo y nacional un hombre con mucha sensibilidad humana para gestionar proyectos que generen una mejor calidad de vida para todos ¡Tú lo conoces! ¡Apoya al doctor César Vázquez! ¡Nos veremos las cuatro! ¡Las cuatro! ¡Las cuatro! Muchísimas gracias Chirete por su participación en consideración ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias.